El center field, center field y la mitad del red field, ahí los iba a dar. En la primera ronda todos fueron prácticamente por el center field. Eso fue lo que yo dije antes que lo hiciera. Ahora ha estado tratando, es como si hubiera estado tratando de jalar la pelota. Vamos a ver si ahora empieza. Lo que tú decías, dama, suelta le dieron. Miguel Cabrera la puso en la barra Pepsi. Ah, bueno, se abrió el grifo. Otro. A ver, en zona buena. Está buena, sí, está buena. En zona buena, vamos. Sí, está buena. Y van tres. Se prendió el marciano. Llamen a la NASA. Aquí va el marciano, van cuatro. Ahí está también le dieron. Está en la calle. A ver, un minuto cero cuatro. Qué bárbaro. Ahí está le dieron. Y Cabrera la puso en la calle. Ahí está. A ver, seis. Van seis. En un abrir y cerrar de ojo van seis. A la banda contraria, la pasó. Siete. Siete. No, se quedó adentro. A ver. Vámonos. Ahí está le dieron. El marciano. Miguel Cabrera. Increíble. Siete. Van ocho. Allá van ocho por todo el jardín central. Qué bárbaro. Qué bárbaro. A la operación sonrisa. El marciano. Ahí está le dieron. Y lo puso. El marciano. El marciano.